Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Jennifer López es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora, diseñadora de modas, empresaria. Pero, ¿hay algo que esta mujer no haga bien? La neoyorquina de 51 años, quien se convirtiera en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares después de su increíble actuación en la película Selena, la que incluso hace poco estuvo a nada de ganar un globo de oro, no deja de sorprendernos. Y es que si ustedes pensaban que el punto clímax de su carrera lo había logrado con su aparición en el Super Bowl 54, agárrense, porque esta mujer nos dice que aún hay más. La crisis sanitaria que el mundo ha vivido este último año podrá haber arruinado muchas cosas, pero no la carrera de una de nuestras divas favoritas, pues aún con todo y pandemia, la famosa intérprete de éxitos como On The Floor y Dance Again se abrió paso por el cruce de la quinta avenida y Broadway para hacer su aparición en el increíble show de Nochevieja de Times Square y dejar a más de uno con la boca abierta. Desde hace casi 100 años, la famosísima bola de Times Square y su cuenta regresiva nos anuncian la llegada de un nuevo año, un evento que además de conglomerar a multitudes enteras para su celebración, es acompañado por presentaciones en vivo de los artistas más famosos del momento, como por ejemplo Mariah Carey. Ahora bien, este año, debido a la pandemia, la policía de la ciudad de Nueva York pidió a toda la población que no se tratara ni siquiera de acercar a ese punto de la ciudad. Pero claro, como ya imaginas, esto no evitó que se llevara a cabo el famosísimo concierto de Times Square, en el cual se presentaron nada más y nada menos que Gloria Gaynor, Pitbull, Anita y, por supuesto, nuestra querida Jennifer López, una intérprete cuya presentación fue simplemente espectacular, pues JLo nos trasladó al increíble espectáculo que efectuó el pasado mes de febrero en el Sun Life Stadium de Miami. Envuelta en un voluminoso abrigo blanco y ataviada con un tocado que simulaba la famosa bola de cristal, López se presentó como una espectacular reina de las nieves, pero eso era apenas el inicio, y es que debajo de ese traje la chica portaba otro outfit digno de una diosa, un look metalizado cubierto de brillos que a su vez también daba paso a otra sorpresa, su impactante vestimenta final, un jumpsuit de tirantes combinado con mitones a juego y botines de tacón. El 2020 casi ha terminado. Lo logramos, lo logramos, gritaba JLo llena de emoción para dar paso a una profunda reflexión sobre el histórico año que acababa de terminar. Si este año nos enseñó algo, sin duda fue a estar agradecidos por lo que tenemos, a apreciar cada momento, dijo la chica antes de exclamar. Perdimos demasiados, demasiada gente. Lamentablemente, aunque la interpretación de Jennifer López fue fabulosa, durante ella sufrió un pequeño accidente, y es que entre sus pasos de baile estaba uno donde debía resbalar por el piso, pero al parecer algo salió mal, y Jennifer terminó estampándose con una de las cámaras que estaba captando la presentación para transmitirle en televisión. El momento fue tan evidente que la misma estrella decidió compartirlo en su canal de YouTube, hablando de que a veces había imprevistos, pero no por eso se detendría. Y es que, como se aprecia en las imágenes, tras el percance, la chica en ningún momento pierde el glamour, sigue adelante como si nada, dando cátedra de su impecable profesionalismo. Sin duda Jennifer López fue uno de los nombres de celebrities más sonados del 2020, y por lo visto también promete serlo en este 2021, pues la ídolo no solo fue la encargada de recibir el año nuevo en Times Square, sino que también acaba de dar un gran paso como empresaria lanzando su primera línea de productos de belleza, Jello Beauty, con la que asegura revelará todos sus secretos de belleza y juventud eterna. Aún no sabemos con qué otras ocurrencias la estrella nos sorprenderá en el futuro, pero estamos seguros que con los destellos y vida que nos mostró en su show de fin de año, la diva del Bronx quiso reafirmar que aún tiene mucho que ofrecer, y que sin duda, hoy por hoy, es una de las estrellas más brillantes del cielo del espectáculo. Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del vídeo. Recuerda, Tu Cosmópolis, si te gustó nuestro vídeo, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.